Tómame de la mano y llévame a ver lo que ves A escuchar lo que tú escuchas y a sentir Día a día tus sentidos Tómame de la mano y llévame a recorrer Esos campos que pisaste alguna vez Llévame por el camino que tú vas Quiero ser el aire que respiras tú Llévame que callado yo tus pasos seguiré hasta el fin Déjame ser feliz yendo solo para ti Y por ti llévame a cruzar el mar Que tu llanto formó Afloró la nube de tu ilusión Llévame que callado yo tus pasos seguiré hasta el fin Y déjame ser feliz yendo solo para ti Y por ti llévame a cruzar el mar Que tu llanto formó a flotar en la nube de tu ilusión Llévame 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 Amén